Lejelo Solsíbil, domingo 23 de enero. Umoleiltox olaltulú mil Yucatáne, cuya lekti Kahnalo Yucatecobe, maumejajo tíle pichitio beitangetelcheinoko, wapanyoleta tummen ujeltane, matokalantik mag tíle omikrono. El olale teak kalantik baeche, tulakalong cuya lekti kamehaneag le pichitian kajaltiobo, osyal gualekumejajti tzakiajo bo helbich leukaba KN95 tummen lejelo bo, tak yokol 95% kalantik mag tíle omikrono. Le viernesmano kuchigatán, ulak junhaz 240 mil vacuna o AstraZeneca, teluzabalu takmuk il timako, yan 40-49 yetel 55-9 japtio, kajakbalojo, veituzao helbi, umolai iltox olal. Beishan, begla kajuzabalu takmuk ili vacuna tealecoronaviruso, timako yan 40-49 yetel 55-9 jabo, ti 26 mektan kajo ichilis, blumil yugatán. Beishan, tutan kajuzabalu takmuk ili vacuna tealecoronaviruso, tiujaz il kajnalo yan 40-49 yetel 55-9 japtio, ti 26 mektan kajilo lepetluma. Lejelo, yan ubeetaltuk in il 24 ti enero, tial, u kajaz ili kajnalo bo, le marzo yan 40-49 yetel 55-9 japtio bo, centu kajilo kanasin bayadoli tisimin progreso tekaçiteltikul. Beishan, nukuch pala kanasin bayadoli tisimin progreso ichil 37 mektan kajobe, yan u kamiko ukapli le vacuna le lunes 24 tak viernes 28 di enero. Le meyako ba, malo ubing takwe, ti vesutukila. Beishan, shkambesah, o, kambesah ho, ietel meyajilo nahilo shok, huipetlun. Tialtu lakal mag, ietel volbilu shok, ma ko, guayyambas olal, ma paatsiak u kamiko leutakmuk ili vacuna tealecoronaviruso, helupato yagilu sabaltio, ichil ulak uki nilo, utzaba le vacuna, jetsu menojala achil yukatano, le gelo, yan u beta le martes 25 di enero qutala, centu noskuchil centro de convención del siglo 21, las ocho jaz, captak las 4 du chinil kin. Pail tangesh, katsabak desh, shmasaakil el vacunao, te lukalan el toh ola lietel a kuch kabalo, tangbun meyaj, achil ujala achil yukatan, secretaria del bienestar, yetel fuerzas armadas. Helvish sokuyaralo, te lukhe kapta al kuchilo, meyajé bahra chikuyilale, jaitul makiang ospitalo, y tel bukao ulak u kamal, san samali, tak beglayan cientos cincuenta y ocho kohanoti ospitalo te aljala achil, setenta y tres mil seiscientos sesenta mako, soku tohtaluyolo, mishpaliantio, matupakeko le kohanelo, le tiobe ochenta y seis por ciento chiltul lakale mako, kohancha, ho bo, soku chukik, ochenta y ocho mil novecientos veintidós hundul, beglay chikpa ulak, novecientos cuatro hundul makpaktio coronavirus, setecientos ochenta y tres tukajil ho, treinta y cuatro, tisimin veinte a kanke, ocho seye, siete baka, cinco hundul beysan hunukma, kankantule motulit el valladolid, kantule tajetur shutalo, ostule kanasin, kakak tule, kansakap, kusama, progreso tekohti kultimukui, yetel uman, kujuntule ak, il kalot mulchaksink, intemash, kongkals, ilam de bravo, zonkavich, jalacho, isamal, mashkanu, suma tekanto, yetel tekash, y chile ochenta y ocho mil novecientos veintidós mako, soku kohantalo, yan setecientos untulule, tajetur shutalo, jentukajil ho, soku chikpajal, cincuenta y dos mil setecientos veintidós mako, pakteo koronavirus, taktukinil, veintidós enero, letiubetikajak balo, trece mil setecientos veinticinco, tushamanil, doce mil ochocientos ochenta y siete tulaqinil, cincu mil ciento cuarenta y nueve tuchumukil, ocho mil trescientos dieciséis, tunojolil, doce mil seiscientos cuarenta y seis, tushikinil, y chile solsibok, tako helvi, besleikin, seis mako, kantul ship del katul, kolelu, kini lobetian, y chile treinta y nueve tak ochenta y seis, jaube, hos, tule, kajagaflaka, chico, kátule, motul, jete, juntule, tukajil, benito, juarez, tulu mil quinta narro, yash, kohant, chico, yolal, nakanilu presiono, hach polo kil, yantio, kohanil, tu pulmono, epok, kohanil, tu riñono, vietel, kohanilu, kaba, cardiovascular, soku chukik, seis mil quinientos cincuenta y dos, juntulul, ma, kímik, yolale, koronaviruso, ychiluga, kohano, boyan, ocho sien, ocho mil quinientos veinte, juntulule, jetzalianico, matubuk, teole, kohanilu, kala, no, yetel, tutsatanta, elbichanilo, tu menutza, kiajilu, mole, iltojo, olal, elbichso, kuyaralo, ciento cincuenta y ocho, juntulule, kohanibo, tikalano, un polihospitale, ulako, betopatiko, basko, no, yesle, xak, albetan, tiobo, uke, inetulaka, elmakopak, teole, kohanilu, tiyan, ixilum, elwinaltak, ciento siete, jaube, uye, sagilule, semáforo, echele, piskina, guchik, fisikovek, anka, yanil. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, tres de la tarde. Síguenos.